¿Declare Sky? No... Si, si hay. Si hay. ¿Cuánta plata tenés encima? Ah, por todas las sanciones. Tengo, no sé cuándo tengo. Plasma, te vas a morir. Yo sé. Matame, matame. Oh no, te muerto yo. Me morí. Te muerto, que tengo la presencia. Sí, sí, es normal. Te mueres al esponiar. Hola, Neymarion, la tela es tuya. ¿Para qué me disparás? ¿Para qué me disparás? No, 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 ya, ya. No, no, ya, ya, ya. Si, si, te deja revivir. Si, si, te deja revivir. Buenísima. Te revivo, te revivo. Me caí también. Me caí, jajaja. Levantame. ¿Qué tenía este gordo? Que uno maté a los de mapa y conseguí plata. Sí, necesitamos dinero. No, no, ya, ya, ya. Entra el culo, entra el culo, entra el culo. Jajaja. Dale, que, que farme Blasco, que farme Blasco, dale. Ah, Manu, eh, yo soy el que farmeo. Sí, 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 por favor. ¿Usted sabe que un clear scan, él está, que hay un maldito? Jajaja. Vamos. ¡No! ¿Para qué lo matás? Bueno, no importa, no importa, no importa. Sigue los ítems ahí, no hemos vendido nada. Dejalo vender yo todo, dejalo vender yo todo. Listo, a partir. Pero no, pelotudo, que todavía hay que conseguir más plata. Tarde, ahora, ahora, para farmear en Everian, dale. Dejate matar Blasco. Aguantá, aguantá, pero ya estamos, vamos a vender esto. Matame, matame. Sí, igual, Rama, el mod está muy bueno, se puede revivir y ese, está muy bueno. Sí, sí, sí. Cuánta plata tenés, cuánta plata tenés? Él tiene tron, no ha vendido nada, tiene los ítems. Vale, listo, ahora vamos a vender las cosas. Listo, ahí voy a vender. Looteame, acá. Acá, este cadáver, agárralo. Este, el Stalker. El Stalker. ¿Aquí dónde? Pará, pará, que debajo del sonido. Uy, ¿qué dicen? Las coches ahora. Reaccionó, no hace falta matarlo. Vendélas aquí, vendélas aquí, aquí, aquí. Aeeeeee, acá, acá, acá. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. No le dispare. Eso es pelotudo, Blasco. Le piqué a hacer el libre SPC. Uh, Stalk, Stalk, Stalk. Stalk, eh. El NPSC no se muere, que, que, que es importante. Bueno, a ver, yo quiero un traje, así que me voy a comprar un traje. Eh, bancada, ya va, ya va. Cuánta plata tenés, cuánta plata, cuánta plata consiguiste? Cuánta plata, pelotudo. Aguantá, 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 hijo. Revive, revive, revive. No, no, no. Tiene todo encima, tiene todo encima. Si, 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 la agarre, la agarre, la agarre. Ah, lo agarraste vos. No, pelotudo. No, pelotudo. Por matarme. Agarrala. Agarra lo que se pueda, agarra lo que se pueda. Azúcar, azúcar. Agarralo, que se pierda. Agarralo, agarralo. Agarralo, agarralo. Ya lo agarré yo, ya está. Ah, no. Se buggeó. Que no me maten. Se buggeó, creo. No puedo pasar todo de una a la concha de tu madre. No la agarré. Tengo 20k ya. Era para Nemerian. 20k. Ya va, ya va. Bien. Aaaaaah. Acá hay más cosas. Si, joder de puta. Acá hay más cosas, mira. No, no, no. Lootea, lootea. Lootea. Si. Aaaaaah. Si, si, es verdad ese. Puedo comprar dos ahora. Vale, vale, vale. Pero necesitamos armas, necesitamos armas. Primero. Para, para. Para el carro un poco. A ver. Podemos comprar. ¿Qué compramos? Porque también está el traje de 8000 de Clear Sky y el de 12000. Se está desangrando en el PC. Yo diría. Yo diría de comprar el que tiene el casco. El CC3. Comprá. Comprá 3 de ese. Seguimos barmeando plata. No, no. Deme más plata. Deme más plata. Deme más plata. Dale. Yo empiezo. Jajaja. Nos tomamos ambos. Acá hay más cosas. Acá hay más. Mira. Jajaja. Jajaja. De igual. Ahí, ahí está. Ahí está creo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Uno, dos, tres. Mi turno. Listo. Jajaja. ¿Cómo? ¿No se murió? Mira, bajé como tres veces. Tome, tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Dame, tome, tome. Dame, tome. Jajaja. 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 Mataramito no más data humano. Tomá, 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 tomá. Hay que comprar acá. Estoy bien bonito. Kedare está colada. Kedare está colada, kedare stock de goad. Sk de goad. Golazo. ¿Dónde está el trío? Aquí está. Bieneen. Estamos de los tr�iendos. Aguante. Aguante que configuro los controles. Vale. Jajaja. Jajaja. Ay dios. Solo se escucha en los nesc. ya van peores a Nemberia y a Pterotudo es el que tiene la plata yo me estoy disparando a este pedazo de mongolico a Pterotudo no casi ahi lo he matado a Nemberia que armas compro? una ACA una ACA comprar 3 ACAs es mucho menos y si comenzamos humildes con recortadas? recortadas de ACA si compras una ACA normal te da ahí voy bien de todo donde se va la descarga Delta? 63% que pasa va bien la mochila eso no hay no? no no hay mochila y el mapa que onda? a ver compran detectores? si están en el cofre no yo no tengo nomas tengo el eco usted compran un oso o algo? un vele ah tengo ya me tomo compre el machoto compre igual ehhh a ver cuando haces que? cuando cuando cambio resolución a una mayor se me buguea ah si tenes que reiniciar bien bueno listo vamos 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 a cazar cuando sale la ultima neutralización? ey 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 할�le what? no 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 pibe me diste pelotudo no 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 se muere se muere toma buen taxi tomo buen taxi a verlo bueno vamos hay bichos para matar algo vamos a matar algo asi estos neumovos de clases de clases son las mejores vuelos son una única me encanta como ocurre el personaje a ver, aqui estan hasta los exos asi que digamos que esta armadura es buena acá estan hasta los exos como? exo, exo no se vale porque mierda? vale saquemos el detector a ver si hay artefactos si, si hay quien se la tiró? yo, yo, yo dale se mete blanco tambien se fue, vamos los tres venga acá, acá, acá creo no, me mori no, me muero me muero, me muero, me muero, me muero no puedo, no puedo, no puedo me tumba tambien me levanti, me levanti venga, no, no blanco, blanco jajaja vuestra esposa pelotudo las agarro, las agarro, las agarro donde estan? agarre una, agarre una agarre una yo estoy mas atras, fijate y voy se me laggea, se me laggea no agarre todo, agarre todo momento momento del armonismo la revivis amigo en el momento de venezuela cuando se te cae un agua en la calle jajaja y no sacamos ningún artefacto encima corre, agárrala, corre, corre, corre detenemos alli soltado el arma soltado el arma ah, se re emocionado no, no voy a disparar, no voy a disparar no, 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 nemerian, nemerian, pelotudo, no tengo las cosas veni aca, muere no, nemerian, nemerian, paralo, lo mate es gorda sali aca oh, de mierda que alguien se va a dar un nudo que alguien vaya a ver, no nos tiremos todos porque cagamos esa pelotee voy yo, eh voy yo para, saque el binocular yo mi pana, viendo anomalías estoy cerca, eh estoy cerca llego, casi llego donde esta, donde esta oh, esta el lejo, esta el lejo, la agarre, la agarre, la agarre la agarre sali como artefacto pero no se tiren todos, pelotudos que les acabo de decir después pongo el de Júpiter chicos, después pongo el de Júpiter después si, pero tenemos muchas cosas que hacer aquí, saque un por aquí tengo una dale no lo veo yo tampoco ahí está, ahí está, ahí está bien, bien, bien no, no te devuelvas por ahí pelotudo, te mueres por atrás, por atrás, por atrás si vas muy al centro, te mueres claro, porque hay más anomalías hostia, que me salió un pedazo de carne un mid chunk yo sé que... le comemos la creo, máximo wow, un montón se puede personalizar hasta donde teniendo el tido cuánta gente puede entrar si, me buggeo el usuario a mi o sea, para spawnear si hay, o sea, si hay, pero empiezan a respawnear con el tiempo o sea, en los primeros días en 15 minutos el mapa está recontra vacío pero después empiezan a spawnear bichos y eso si el otro día encontramos 4 pseudo gigantes no, NPC es tipo bandidos ese día fue demasiado épico literalmente solo hay mutantes, pero sabemos que en la próxima versión se van a spawnear militares y todo eso ¿quién va a agarrar el dinero? el artefacto que tengo o sea, yo voy a vender el artefacto ahí, a ver cuantos no, no, Blasco, si vas a vender, uno tiene que vender todo para contabilizar el dinero no, no, dame que yo lo hago ah, bueno, ya lo ahorro, como va Blasco me da 4000 por la munición de PM que no utilizo eh, y el artefacto ah, ahí está ah, ahí está ¿quién lo ahorro? yo, yo, yo bueno, dáselo sacalo, sacalo ahí está ¿cuánta plata tenemos? eh, ya te digo ah, toma, toma ¡se lo tuvo! ¡regime, regime! ¿qué pasó? ¿qué pasó? te morí de repente ¿qué pasó? ¿tomó botiquín o algo? oye, esto me da agárralo 5000... 6200... me dio 7000 y pico que voy a matar che, denme botiquín intentáselo, en el medio toma comprá botiquines y... y los detectores mejor detectores sí, un mejor detector vale, perfecto la verdad, este es muy buen mod si esperaba menos algo más rústico, pero está bueno las animaciones sigue estando rústico las animaciones las ves solo en tercera persona piña, piña, piña piña, piña hagamos piedra, papel o tijera, dale se lo tuvo, vámonos eh, las... las tres manos vale, ya va hagamos la cuenta regresiva ¡ya va! arlajate vale 1, 2, 3 ¡Uy! ¡Uf! casi te meto un tiro estaba haciendo piedra, papel o tijera tijera vale, dale te revancha 1 1 2 3 aguanta, aguanta, aguanta ay, tío sale, 1 que papel tijera, ay, lo ganaste yo estoy jugando tijera tijera también revancha 1 2 3 ya, pero yo también quiero participar papel y piedra, la gané no, perdí sí, soy muy golico ¿seguro que ganaste? no, 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 no no,no, grueso sacé piedra si para que vos sacaste, no, no, no te sacas si, no, no me atreves 3 2 1 Crénica ¿que sacaste vos? ¿sacustom, papel? tija papel, censura perdí revancha nada なる ¿Cuante le falta a Monolith darnosle cargar gas? no se Tijera ahí, papel, me cago en tío, perdí todas, perdí todas No me encanta, no me encanta la armadura de este teclado que hay boludo, que buena armadura la concha ahora ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Vamos por aquí? Eh, sí, vamos a ver que acá Por aquí nunca hemos ido Hubiéramos comprado avides energéticas, somos mongólicos Sí El carajo, todavía no lo han terminado y eso, supuestamente la 1.0 Eh, 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 mutate, mutate, mutate Mutate, mutate, mutate ¡Para, mongólicos! Hagamos modo táctico, para, no se lancen así Rolenlo, rolenlo, pelotudo, rolen Agarren la, agarren las cosas de la mutante, las partes Que las podemos vender Agarre dos ojos, no, ya los agarran todos ya Tíramelos ahí Agarre dos ojos Bueno Pero rolenlo, boludo, hagamos como Stark es verdadero, no nos lanzamos ahí Sí Fue una masacre esto, fue un fusilamiento Parecís fusilamiento Eh, por aquí a la derecha, ahí entra hacia base militar Ahorita nos fusilan, viste Están en base militar Estoy echando el net Oh, no disparan, no disparan, no disparan No, 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 fue el pelotudo este que disparó Jajaja, que hija de puta, me vio Yo estoy jugando Eh, el Latin Line Netsimo, amigo ¿Qué pasa? ¡Está deforme! Pelotudo Le pegó un tiro No me disparen ¿Qué se hizo? Eh, miren, 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 aquí hay un televisor Oh, a ver Pongan cutis Nooo, si le pongan cutis decía Jajaja Tenemos un pedófilo acá, eh ¿A quién fusilamos? ¿Quién dijo eso? Eh Hijo, Usuario fue Usuario? Si No, 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 pero todo fue el de medio Jajaja Mentira No, no, los pseudo gigantes, los pseudo gigantes están por aquí ¿Seguro? Eh, por aquí, sí Ah, pero agarren las partes de los mutantes, tienen que estar acá No hay nada, ¿no? Sí, por aquí está, por aquí está, por aquí está el smart terrain de los pseudo gigantes No, por aquí no es No, estaban... por la... No sé qué es Ah, sí, esta es la ciudad Pero vamos a revisar la fábrica primero ¿Y qué nos mató estos bichos? No sé, es grande probablemente Sí, pero la fábrica no sé dónde está No, para eso tenemos nuestro modo de estar el que eres Spanish Online Este es para volvear ahí, en el que ven... Uy Nada, pero cuando se haga el de la utilización de este modo, el mapa gigante, que este de... Sí, hay que preguntarle al Franute si al final le respondieron los destaques del final Ah, de verdad Sí ¿No se puede sentar o no? No, no se puede sentar o no No, no se puede sentar o no Barrame, tiró una granada Jajaja Ese está allá No hay un Barrame, ¿no? Jajaja Enrabiado, enrabiado Asterisco 60, asterisco Ahí está Asterisco 60, asterisco Jajaja Qué buena armadura, a ver... Baja el arma, rama Digo, baja el arma, en serio Me encanta esta armadura, loco Asterisco se lo coge ¿Cómo pones el asterisco? No sé Se lo coge O sea, está cambiada la distribución del teclado No... El modelo de los pseudogigantes Ah Ojalá lo cambien para el Stalker 2 No creo que quede mucho, viste, ese modelo tan rancy que hicieron Medio vasita la fábrica, ¿no? Y mal Fábrica oxígeno, porque no hay nada literalmente ¿Cómo veo, cómo veo en la consola? Fábrica de papas live Fábrica de papas live Hostia, que el... Fábrica de papas live El pseudogigante fue el... ¿Dónde, dónde, dónde? Jabalí sobitario, ya Vamos a rolear esto bien, roleemos esto bien Vale ¿Qué hay? Un jabalí, un jabalí Disparo, disparo No, 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 espérate Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos Cerquémonos lentamente Sneaky, sneaky, sneaky Apague la linterna, apague la linterna Taran, 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 taran La agarramos mal... Lo agarramos para acá, ¿no? Hay más, hay, hay, hay... Hay, hay, hay... Al fondo, hay carne al fondo Un carne No se ve como un carne, se ve muy raro Déjame sacar los binoculares Son dos, son dos, son dos Son dos Uy, se me labio Se metió al... ¿Se metió al lago? Uy, espera, se me labio mucho, eh Se va, se va, se va, escapa Estoy labioadísimo Es cierto ¡Voló! ¿Quién? Tengo lag Esto y esto Este, este detector y ya está Vende todo Vende todas las partes, y todo Vende todo, y compramos un par de... Comidas, prioridades, y una escopeta Si Voy La doce o la... La doce o la setenta... La setentaenta-cuatro-normal La setenta-cuatro-normal o la normal? La normal cuesta... 4.324 rublos Entonces si me da para comprarla La AK-74M cuesta 8.324 rublos y la AK-12 Ah, cuesta lo mismo que la AK-74M Y no hay para comprarle accesorios? Si, pero no hay en este mapa En este mapa no hay creo A ver el vendedor si no tiene Cuando... Clear Sky Gun Esta mía de acá no? Uh, que piola amigo Voy a tener que andar con la total doble cañón Uh, que mal Bueno, vamos a buscar un pseudo gigante Comprate las bebidas energéticas Muchas, compra muchas Sí, voy a comprar bebidas energéticas y... Tengo hambre, tengo hambre, compré un pan Si, también compré un pan y boludo, tenemos hambre los dos Somos buenos turanos Me cortan ¿Tiene comida? ¿Tiene comida? Hoy pasamos a ver también Ah, sí, mira Le agarré un pan Pan duro es un mes, dame, dame Espera, espera Eh, hay... Animaciones al comer, quiero ver No, no hay Ah, no Solo hacerse un edito Sí, pero había para la... La antirradación Eh, dame la... Tu pan, tu pan Te voy a estar Se bogea Ahí está Las tiré, las tiré, boludo Bebida energética Me falta Eh... Pue a... Pue a tener que reunir plata para comprar la AK-12 ¿Qué pasó? Ahí está, mira, ahí puedo correr como dios, mira ¿Viste que hay mundillo en el piso? ¿Qué? Pero tú desemparcamos un poquito más de plata para poder comprar una AK-12 ¿Mate...? Entonces nos matamos, entonces todo vale No, no nos matemos, que paja Cállate, cobarde Muere ¡Ja! Te meto un fa... Te meto un fa... Te meto un fa... Te meto un fa... Mira, me compré más... Me compré más bebida energética por mi cuenta Desde acá Ahí tiré todo No tengo mis... La agarraste toda, pelotudo Dame, repartí la... Divídasela, pelotudo Quédeme la munición de escopeta, rápido, 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 rápido Listo La escopeta, toma, toma Ahí está Ahí está, vámonos, vámonos, corran, corran, corran Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala, agárrala ¡Eh! Pasaba de largo, viste Si hay, si hay, si hay, si hay Voy yo, voy yo, ¿eh? Ve, 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 ve ¡Eh! ¡Vlasco! Va uno Ahí lo agarro Ahí lo agarro Ahí está, ahí está, vamos Ya no hay más, no... No, no hay más, no hay más Venga, vamos, vamos Por aquí hay otro, por aquí hay otro Dale, ¡Vlasco! Hay dos Hay dos Hay dos artefactos Agarro uno, agarro uno, agarro uno Agarro uno, agarro uno Lo agarré, lo agarré, lo agarré Hay otro, hay otro ¡Ah! Llevo dos encima, llevo dos encima, llevo dos encima Llevo dos encima, llevo dos encima Bien, bien, yo agarré uno ¡Vamos, el de un! Hacemos vendido, compamos copitas Las dos Llevo, 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 hostia Uno que me da más vida pero me da radiación A la izquierda Es un... Es un... Es un... ¡Mira! Hay un serugiante ¿Quimera? ¿Dónde? La veo, la veo, la veo, la veo No, es... No Es un... ¡Sí, serugiante! No lo veo, ¿dónde está? Ahí está, en la colina Colina, en la izquierda Colina, en la izquierda Le meto un tiro, le meto un tiro ¡No, no, 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 no! ¡PILOTUDO! ¡Ahora viene! Ya, ya, escáñala, tiro, pues ¿Dónde está? Hay que grabar esto, chicos Yo lo estoy grabando Yo lo estoy grabando Yo estoy grabando así Desde que empezamos ¡Lasco! ¡Lasco! ¡Corre, corre! Tomate una bebida, tomate una bebida No, se me acabaron, se me acabaron Ah, qué pelotudo ¿Cómo está? Tengo, tengo, tengo bichos de frente Tengo bichos de frente Voy, 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 voy Está herido, está herido Venga, venga, venga Vamos bien, vamos bien ¡MURIO! 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 ¡Cazamos un cero gigante! ¿La agarraste? ¡Bicho, bicho más adelante! ¡Bicho más adelante! ¡Sasqueame una foto! ¡Sasqueame una foto! ¡Sasqueame una foto! ¡Venga! ¡Saca la foto! Voy a matar a los perros ¡Ay! ¡Emisión! 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 ¡Metámonos! 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 ¿La entrada? ¿Dónde está la entrada? ¡No! ¡Por aquí no es! ¡Dale! ¡Estamos cerca! ¡Metámonos! 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 ¡No tengo estamina! ¡No tengo estamina! ¿Quedo una vida? ¿Las críticas? No, yo tengo. Pero no las quiero malgastar. ¡Estamos muy cerca de la entrada! ¡Uf! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya fue! ¡Corre! ¡Corre! ¡¿Dónde está la entrada?! ¡Acá! ¡Acá! ¡Dale! ¡Sigue largo! ¡Ahí hay una entrada! ¡Ahí hay una entrada! ¡Ahí! ¡Allí no! ¡No, no, no! ¡Al apartamento! ¡Al apartamento! ¡Acá! ¡Acá! ¡Bien boludo! ¡Súbamos! A ver... ¡Hay nada! ¿Qué? ¡Súbamos! ¡Súbamos! ¿Ves juegando? ¡Está despejado, creo! ¿Que ya así vieres? Sí, está despejado esto ¡Hola! ¡¿Quién entró?! ¡Uh! ¡Escuente! ¡Escuente! ¡Alejate de las ventanas! ¡Cedámonos acá! ¿Quién? ¿Quién entró?